Hola, buenos días. En este vídeo le voy a hablar de la creación de los tribunales internacionales penales. Los tribunales internacionales penales aparecieron por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, concebidos como la justicia de los vencedores. Hay que recordar que tras la Segunda Guerra Mundial aparecieron los tribunales de Nuremberg y Tokio, que fueron tribunales internacionales creados por los estados vencedores para juzgar únicamente a los principales criminales de guerra y únicamente de los estados vencidos. Los responsables menores de los crímenes internacionales cometidos durante el conflicto armado se acordó que serían juzgados por tribunales nacionales de los estados vencedores en el territorio donde cometieron sus crímenes de guerra principalmente. Además, he de mencionar que, aunque la creación de estos dos tribunales fue anunciada antes de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, fueron tribunales creados ex post facto, es decir, fueron creados después de que se cometían esos crímenes al término ya de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, se ha de señalar que la competencia material de ambos tribunales se refiere a crímenes que estaban ya reconocidos antes de la Segunda Guerra Mundial como crímenes internacionales regulados por tratados internacionales. El primero de estos tribunales fue el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Se creó Merced al Acuerdo para el Enjuiciamiento y Castigo de los Principales Criminales de Guerra de los Países Europeos del Eje, un tratado internacional adoptado en Londres el 8 de agosto de 1945 y que contenía un anexo en el que se contenía el Estatuto del Tribunal de Nuremberg. Fue en realidad un tratado internacional negociado y adoptado solo por cuatro estados, Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido y Francia, al que posteriormente se adhirieron 19 estados miembros de la ONU. El segundo tribunal fue el Tribunal Militar Internacional de Tokio, creado con la proclama del Comandante Supremo de las Potencias Aliadas en el Lejano Oriente, que eran 11 estados, de 19 de enero del 46, que igualmente contenía un anexo en el que se incluía el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Tokio, o Tribunal del Lejano Oriente. Cuando ambos tribunales dieron su sentencia, a partir del año 1947, se inició una época en la que hubo un auge espectacular del derecho internacional humanitario, acompañado de un declive proporcional del derecho internacional penal. El auge del derecho internacional humanitario estuvo representado en dos momentos, ya que, por un lado, en 1949, por iniciativa de la Cruz Roja, se adoptaron los cuatro convenios de Ginebra sobre protección de las víctimas de guerra, y en el año 1977 se adoptaron dos protocolos adicionales a estos convenios de Ginebra del año 1949. Cada uno de estos seis tratados internacionales contiene una lista cerrada, un número clausus, de infracciones graves a cada uno de estos convenios. Por lo tanto, hay seis listas de infracciones graves en las que están tipificadas con gran detalle las violaciones más importantes de estos seis convenios internacionales. Este auge del derecho internacional humanitario supuso un declive del derecho internacional penal por cuanto se producen dos características. La primera es la descriminalización. Lo que antes de la Segunda Guerra Mundial eran crímenes internacionales de guerra, ahora se van a convertir en infracciones graves de estos tratados internacionales. Pero además se produce una desinternalización, puesto que la persecución de las infracciones graves previstas en estos seis tratados internacionales serán perseguidas por los tribunales nacionales de los estados miembros, ya que en ningún momento ni se menciona ni se crea ningún tribunal internacional de ámbito penal. Es cierto que al final de este periodo, en el protocolo adicional 1, hay un remedio parcial netamente insuficiente, puesto que en sus disposiciones finales se afirma de pasada que las infracciones graves previstas en estos seis tratados internacionales constituyen crímenes de guerra. El derecho internacional penal volvió a resurgir con fuerza gracias a las sanciones atípicas del Consejo de Seguridad. Cabe recordar que el Consejo de Seguridad de la ONU puede actuar en el ámbito del capítulo séptimo de la Carta a las Naciones Unidas, dedicado a las acciones a adoptar para el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. Así, actuando en el ámbito del capítulo 7, el Consejo de Seguridad podrá declarar la existencia de una amenaza a la paz, de un quebrantamiento de la paz o de un acto de agresión. Además, una vez declarada la existencia de uno de estos tres tipos cualificados, el Consejo podrá adoptar, si lo estima necesario, medidas de sanción que podrán o no implicar el uso de la Fuerza Armada. Pues bien, he de decir que ambos tribunales, el Tribunal Internacional Penal para la Antigua Yugoslavia y el Tribunal Internacional Penal para Ruanda obedecen a este patrón. Así, en el primer caso, desde el año 1991, el Consejo de Seguridad había declarado en varias ocasiones que la situación en el territorio de la Antigua República Yugoslava constituía una amenaza a la paz y había adoptado diversas medidas de sanción que no implican el uso de medidas de uso de la Fuerza para evitar que la situación se agravara. No obstante, el Consejo de Seguridad llegó un momento en que, cansado de los incumplimientos masivos de sus resoluciones, decidió en el año 1993 adoptar una resolución en el ámbito del capítulo 7 de la Carta creando este tribunal como una medida de sanción. En el año siguiente, en segundo lugar, en 1994, Ruanda, por medio de una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, solicitó que se hiciera lo mismo con su país y así el Consejo de Seguridad declaró que la situación en Uganda constituía una amenaza a la paz y decidió establecer un Tribunal Internacional Penal para Ruanda. Ambos tribunales tienen unos caracteres compartidos, pues en ambos casos, su origen no fue consensuado, sino que fue impuesto imperativamente por el Consejo de Seguridad. Hay que recordar que las sanciones del Consejo de Seguridad conforme al capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas son de obligado cumplimiento para los 196 Estados miembros de la ONU. Además, es una sanción atípica puesto que no está incluido en el listado abierto de ejemplos de medidas de sanción que no implican el uso de la Fuerza Armada previstas en el artículo 41 de la Carta. A la creación de estos dos tribunales internacionales penales de ámbito local, limitado a un territorio, ex Yugoslavia o Ruanda, le siguió la creación de la Corte Penal Internacional. El estatuto por el que se establece la Corte Penal Internacional se adoptó en Roma el 17 de julio del año 1998, fue negociado y adoptado por una mayoría importante de Estados, 120 Estados votaron a favor, 7 en contra y solo hubo una abstención. En la actualidad, sin embargo, el Estatuto de Roma vincula a más de 123 Estados miembros de la comunidad internacional. La Corte Penal Internacional presenta unos caracteres únicos que la diferencian de cualquier tribunal internacional. En primer lugar, hay que recordar que la Corte Penal Internacional ha sido creada mediante un tratado internacional del carácter multilateral al que libre y soberanamente los Estados han decidido vincularse o no por el mismo. Es decir, no se trata de un tribunal impuesto imperativamente por el Consejo de Seguridad y obligatorio para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. En segundo lugar, la Corte Penal Internacional no es un tribunal internacional ad hoc para juzgar los crímenes cometidos en el territorio de un Estado concreto. Es un tribunal internacional que funciona permanentemente y al que se le irán remitiendo casos de presuntos crímenes internacionales cometidos en diversos Estados a medida que vayan apareciendo en la práctica. En tercer lugar, la competencia de la Corte Penal Internacional no es para juzgar crímenes ya cometidos con anterioridad a su creación, sino que tendrá competencia únicamente respecto de los crímenes internacionales cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, hecho que se produjo el 1 de julio del año 2002. Finalmente, hay que resaltar que la competencia de la Corte Penal Internacional para juzgar de un caso concreto es siempre una competencia complementaria o subordinada respecto de las jurisdicciones nacionales. Es decir, que si los tribunales nacionales actúan, la Corte Penal Internacional no podrá actuar. La Corte solamente podrá actuar cuando los tribunales nacionales no persigan un crimen internacional. Ha habido una última etapa constituida por la aparición de tribunales penales internacionalizados, también llamados tribunales mixtos o híbridos, que son, en definitiva, soluciones temporales para casos concretos. Estos tribunales internacionalizados aparecieron en un momento histórico muy concreto entre la adopción del Estatuto de Roma y su entrada en vigor y comienzo de su funcionamiento. Hay que entender que es una solución provisional desde el momento en el que la Corte Penal Internacional empezó a trabajar. Ya no se han creado más tribunales de este tipo y hay que resaltar, además, que es más barato crear un tribunal internacionalizado que un auténtico tribunal internacional penal como lo fueron el Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia o el Tribunal Internacional Penal para Ruanda. Las características comunes de los diversos tribunales internacionalizados que han aparecido son las siguientes. Siempre existe una base jurídica internacional en su creación detrás de la cual siempre ha estado la acción de la ONU y, principalmente, la acción del Consejo de Seguridad. En la mayoría de los casos ha consistido en la celebración de un tratado bilateral entre, por un lado, la ONU, propiciado por el Consejo de Seguridad, y, por otro lado, el estado en el que se cometen los crímenes y para el cual se crea el Tribunal Internacional internacionalizado ad hoc. En segundo lugar, estos tribunales internacionalizados tienen siempre una composición mixta, puesto que tanto las salas jurisdiccionales como la fiscalía estará compuesta por un número de nacionales del estado afectado y por un número mayoritario de jueces y fiscales designados internacionalmente. Tiene, además, una competencia material mixta, puesto que estos tribunales conocen tanto de los crímenes internacionales como de los delitos ordinarios o comunes previstos en el Código Penal del Estado en cuyo territorio se crea el respectivo Tribunal Internacionalizado. Y, finalmente, la financiación de estos tribunales no corre a cargo de la ONU, sino que se financia a través de la asistencia internacional, es decir, mediante donaciones de Estados miembros y de donantes privados. Aunque se han creado varios tribunales internacionalizados, les pongo el ejemplo de los tres primeros que aparecieron en el tiempo. En primer lugar, en el año 2000, aparecieron los paneles para el enjuiciamiento de los delitos graves en Timor Oriental. En segundo lugar, en el año 2002, se creó el Tribunal Especial para Sierra Leona. En 2003, se crearon las salas extraordinarias para el enjuiciamiento, según el derecho interno de Camboya, de los crímenes cometidos durante el periodo de la Kampuchea democrática, etc. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.